La tierra no es redonda, es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo, envuelto por el cielo, con ciudades y campos en paz, con trigo y besos, con montes, ríos y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio, un patio donde giran los hombres sin espacio. He retrocedido tres años por lo menos, me paso los días recordando buenos tiempos, tiempos en los que han podido veros, ya no queda nada, iré bañar en cemento, cantando mi lamento pienso, cuando han podido dar el 100% y ahora no te doy ni lo que pienso, me lo guardo todo en un agujero negro, dejar la pantalla y mirar al cielo, mirarte a la cara y sentir que puedo hacer todo lo que me propongas, o decírtelo tanto que me quiero. Sé que no fui sincero, vacío mi mente lleno del cenicero, reventando los nudillos en paredes, porque tengo claro lo que no tengo. Estuve perdido en el filo, no me lo creía y lo vi venir, no me acuerdo de nada de lo que ha pasado ni la última vez que te vi. Afuera llueve y algo se muere en los balcones de esta ciudad gris, solo pienso en que nos veamos para salir juntos a quemar Madrid. Me digo a mí mismo no pasa nada, cuando se queme y miento a la cara, hablamos para ver el amanecer, pero cada uno desde su ventana. Creo que me ha tocado la mala, ruleta rusa con una bala, por dentro tengo tantas secuelas, que fuera no se ven reflejadas. Por eso el vaso rebosa y el tiempo se para, no cura deprisa. Me paso el día poniendo excusas pa' no regalar mis sonrisas. Por eso los trenes se pasan y toca meter tu vida en una bolsa. Por eso mi cabeza olvida a los malos y miro tus ojos, princesa. Dejar la pantalla y mirar al cielo, mirarte a la cara y sentir que puedo, hacer todo lo que me propongas o decírtelo tanto que me quiero. Sé que no fui sincero, vacío mi mente, lleno el cenicero, reventando los nudillos en paredes, porque tengo claro que no te tengo.